¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Está segura? 100% Pues pon lo mismo que yo porque estás jugado Nadie, porque pone supongamos entonces nadie tiene Se la va a jugar, no ha podido salir La posición cambia de mano, tras este saque de puerta Así se hace, se quita el balón, sin pensárselo dos veces Y el rival tiene la pelota, si esto es una táctica moderna para los saques de banda Este sí la puede coger Uff, me he cagado Vale, me he cagado porque era yo otra vez La he sacado yo y la he cogido Es un buen sillón Bueno Pues falta pero el colegiado ha permitido que la Laga Juve siga la jugada Que nadie se despiste, que ojito pueda haber contra ¿Va solo? ¿No ha metido una batona? Va solo, eh, por favor ¡Tenga ya! ¡Yo! ¡Oye, hermano! ¡Me cago en todos los muertos que te han parido! Tí calao algo, tí, si te han salido, las chicas a la comen que flipas Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no lo había visto ¡Uff! ¡El mate! ¡Alexandra! ¡Calla mamona! Le sale bien, tío Dígame, fue el tonto Toca la bola al costado No, no No, no Dibala El balón cambia de dueño Bueno, ese no era ese, no era ese No, no Juego usted, por favor No, no, por favor, usted, faltaría más Y el fichero golazo que ha metido William hoy en el partido, tío No guadira lo que hace william de la real no william es de el manchester ¡Pues ya para, Dom! ¡Ah, cómeme el culo! William es del Manchester City y yo metí un volazo y yo... ¿Manchester City o del Chelsea? William es del Manchester City ¡Sanet! ¡Ah, no, no! Me he equivocado, es Sanet, Sanet No me entero, Paola, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Nada ha dicho hasta el final! ¡Madre mía, qué paciente! ¡Sacón! ¡No perdemos, que no perdemos, Gordy! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No perdemos! ¿Qué creen de puta? No, te lo he dicho ahora ¿Cuántas veces te digo yo, Gordy, la verdad? ¿Qué? Nunca, ¿qué? Y es para quitarse el sombrero ¡Vaya partido! ¡Desvió ese balón y el portero no pudo hacer nada! Yo digo Gordy, nena No digo nada, yo digo Paola Pero no te haces y Gordy, yo ¡Nenas! ¡Nenas! Normal, no lo digo así y digo nenas Normal, no lo digo de gilipollos Vaya detalle de calidad Bueno, 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 saque de esquina Había peligro, pero el Colón tocó en un defensa Y se marchó por la línea de fondo ¡Vamos a coger ese! ¡Vamos a coger ese! ¡Golpea en la madera! ¡Vale! ¡Casi consigue arrebatársela! ¿Qué hace? ¡Matuidi con tus muertos, negro! ¡Tipite, Guaid! ¡Ay! ¡Sale de portería! ¡Mirgar, Guaid, guaid! ¡Mirgar! ¡No! ¡No tenía gana! ¡Joder! ¡No! ¡No comió! ¡Matuidi! ¡Sí! ¡Ojito que le corten el pase y podrá contra golpear! ¿Qué? Bueno Mejor ¿Qué? No Vale 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 Atención que el pase es robado Curzawa La caseta Peligro, peligro Otra vez en abajo Oh, what a pass Pero no hay falta La pelota queda suelta Vete en un cuadrado Le da la X que lo sepas Si se oye Ah No, no, no No, no Penaltina ya tío, si la roba bien Si la roba bien Si la roba bien Le ha metido un patón Si es yo el que le metió la pata Ah, que ha hecho falta Que te la están chupando y está descolocado ¿Qué? Ojalá, Paola la atiende Ya es caso, eso solo pasa una vez Yo creo que pasen más veces Que me ha dicho mi primo que te la están chupando y está descolocado Y le digo Si no estás muy centrado Lo suyo es que dejes el tiro a otro compañero Cuando El cartel del cuarto árbitro nos indica Yo No ¿Qué? No se que no se va a ocurrir nada No se que bien han palmado No han terminado Pogba Griezmann Griezmann Está fichado Por 100 millones ¿En serio? Si ¿Y a quién quitan? Al que sea Al que sea Esta segunda parte Puede ser Pan comido Porque Tendría mucho que cambiar Cuatro o tres juguetes Vamos, ¿no? Y esta ya No jugará Va a derrotativo La casete Oye, Iniesta lo seguía dejando ahí, tío La ocasión está ahí Todo jugado a la persona mía La entrada era muy arriesgada ¡Oye! ¡Ya no es hora, tío! ¡Habría que probarlo, vale! ¡Cagolú! Pues a busque con raquete atrás Juega Adelante De media punta Juega Griezmann De delantero Centro de Suárez A la izquierda Coutinho Y a la derecha ¿Por qué no era entrenado del Barça, tío? Dembélé Vaya equipazo, ¿no? Es que ese equipo es... Tan alto que ha demostrado este tío No, no ha dicho a Messi, ¿no? En el primer tiempo Vaya patirazo de poco No Aquí está el mejor, ¿sabes? Un equipazo El creciero lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala al córner ¡Ojo que el árbitro se lleva la mano al bolsillo! ¡Amarilla! Bueno, está claro que sí vio la falta Imagíname si quisiera lo mismo equipo, ¿eh? Dicen que el Madrid va pagando 2013 a la cláusula Sufriendo ahora presión Y va ahí Por 250 millones Bueno, eso no es una comparadora Lo pasa Lo pasa que no quiso ¿Quién, el Madrid o Messi? Messi Por eso Vaya jugada Podría ser peligrosa Vaya jugada Atención de Villas Chia No, yo siendo Messi y te digo la verdad Tampoco me iría Si no, no tendría la chispa esa de Messi y Cristiano Tienes esas cosas, tío No, se picaría a Cristiano Para continuar Matu y Di Tendrían que cobrar todo lo mismo Pogba Uy ¿Eso es verdad, eh? Pues si no, ya estaría... Serían 1 a 3 Y no podrían cobrar tanto Si es verdad, es que paga dos estrellas ¿Y las dos estrellas que son? Que no sean dos estrellas Son los dos mejores jugadores del mundo en el mismo equipo Aunque yo creo que si los dos tuvieran el mismo equipo No serían esos dos los mejores jugadores del mundo No, verdad Messi no le pasa a Cristiano No, pero... Yo creo que no, en serio Chua, vaya patona ¿Qué tal es ahí? Yo... No tenía que ir más arriba, tío, no puedo Tienes que terminar sin algo, ya has terminado, pobre ¿Qué? ¿Qué? Tienes que terminar Termina ya, para ponerme ya contigo ahí Tranquilo Pogalo ya, venga ¿Querés el frenito? El frenito está mostrando muy superior No me lo esperaba, Paco No creo que nadie se lo esperara, Manolo Justo antes del partido pensábamos que iba a estar totalmente igualado Pogba Da la ley de la ventaja Luego veremos si pita esa entrada Matuidi Desde ahí podría incluso tirar Chuta fuerte No lo ha puesto entre los tres palos Pero no ha tirado mal Tarjeta amarilla El árbitro decidió molestarle por la falta anterior Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya ¡Alessandro! No, 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 no Va a terminar Paola, que son las doce Me quiero dormir ahí, eso sí Está en disposición de disparo Yugo, espérate, que se me ha caído yo así Que se me ha metido Oye, nos ha metido Pero si están mirando el móvil No, ya va a ir con el móvil media hora Ya Están firme Mbappé Tío, vamos, vamos a ver que es como un empate Pero tú Corta el pase y puede haber contraataque La Juventus organiza la jugada de ataque Están viendo y yo esloja eso ¿Qué es lo que ha hecho? 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 No, no, no lo sé Voy a hablar de los compañeros Cuidado Si se hace, se quita el balón Sin pensársela dos veces No, muy largo Casi consigue arrebatársela Canté El árbitro no dice nada Aplicado la ley de la ventaja Ni la ley van a encher ya Matuigi Falta que pita al árbitro Esa es roja, ¿no? Por la defensiva, yo, que estoy cagado. ¡Uma! Contra, ultra. No, luego eso peor. ¡La casete! ¡Vale! Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. ¿Qué haces? No, no, no. Sí, hay que ganar. El pase es interceptado. La jugada lleva peligro. Venga todos hacia adelante como los de Alicante. Con qué ganas ha salido el tío. Como yo, muy guantante. No, no, no. No, 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 no. Claro, pero... No casi sabe. el pase no le sale como esperaba no hombre joder tío y ahora afloja eso me cago en la puta me está pues ya golazo y que dirás en serio vamos a ver más que tiro vamos mucho tiempo no les queda mucho tiempo pero este tanto abre la puerta a la esperanza para que no nos empate un minuto para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro puede haber peligro en esa jugada que gran visión de juego el silbato del trencilla marca el final del partido lo ha hecho yo con tu auricula en la oreja podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo manolo ha conseguido un hack trick y ha vuelto loca toda la defensa perfecto pues ya estamos gonzález no hay ninguna novedad hoy hablamos de la formación del equipo que completa todas las hojas sólo esto no yo creo que te hecha conmigo creo que vale hoy como que y yo que me pude reír mirarte el último vídeo del rubio qué tiempo que no me reía tanto con el cabrón ese pero yo confío en que hoy veamos el buenísimo el partido se pone en marcha con el saco de dentro y un pata un pata me da igual la verdad o sea me da igual pero no me da igual gonzález no hay ninguna novedad hoy hablamos de la formación del equipo que juega con el 4 un 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 para la Juve ¿Pueden por qué? ¿Para eso? ¿Tú mismo lo dices? ¿Tú mismo lo dices? ¿Se abren las opciones para la contra? ¿Se abren las opciones para la contra? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Estás segura? 100% Pues pon lo mismo que yo porque te has equivocado Nadie, porque pone supongamos entonces nadie tiene Se la va a jugar No ha podido salir Uff Vale Ese gano Así se hace, se quita el balón Sin pensárselo dos veces Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda A este si la puede coger Yo no lo entiendo Esa de puta corre mucho No hay nadie que pare la Juve en ese costado Uff Me he cagado Vale, me he cagado porque era yo otra vez He sacado yo y la he cogido Es un buen sillón Incluso tirar Toca con Quedira Está buscando los apoyos Bueno Fue falta pero el colegiado ha permitido que la Juve siga la jugada Que nadie se despiste Que ojito Pueda haber contra Como solo Ha metido una batona Va solo eh Por favor Tenga ya Yo Me cago en todos los muertos que te han parido Te he calado algo tío Si te han salido Las chicas se la comen que flipas Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior Con tarjeta amarilla Bueno la falta estaba ahí Pero creía que el árbitro no lo había visto Uff ¡El mate! ¡Alexandra! ¡Calla mamona! Le se ve bien tío Dígame Voy de tonto Toca la bola al costado Viva la Viva la El balón cambia de dueño Bueno ese no era ese No era ese No era ese Juego usted por favor No no por favor usted Faltaría más Y el fichor golazo que ha metido William Hoy en el partido No Guau Míralo William es de la Real No no William es de El del Manchester Uy dale que estaba solo ¡Pas ya parado! O sea Cómo me lo juro William es del Manchester City Y yo Metí un golazo y yo Manchester City o del Chelsea William es del Manchester City ¡Sanet! ¡Ah no no! Me he equivocado Es Sanet Sanet No me entero Paola que dice ¿Qué dice? Cade mía que pasen que ando William sigue hacia adelante ¡Sanet! ¡Que no perdemos! ¡Que no perdemos Gordy! ¡Gol! 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 ¿Qué? ¡Nunca! ¿Y es para quitarse el sombrero? ¡Vaya partido! ¡Desvió ese balón y el portero no pudo hacer nada! ¿Qué digo Gordy? No le digo nada No le digo nada Le digo Paola ¡Para no te haces Gordy! ¡Nena! 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 No me lo digo así Le digo nena Le digo Uy no Three No le digo no pero el balón queda en la zona peligrosa para la francia yo tenía que haber más planteles que lo estaba viendo y digo no se mueve el hijo de puta sigue el juego, ventaja para el Real Madrid envía al otro lado del campo para cambiar el juego cuidado que el Madrid se aproxima al área la entrada era buena pero el balón quedó suelto yo la llamo a ganar no me deja el puto Marcelo gordo hijo de puta por favor se tenía que haber tirado se tenía que haber tirado se tenía que haber tirado no, mira si no había controlado tan mal estamos en la... puta mierda se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo con todos ellos mira hermano mira tío y dele cuesta arrancar una vida ya hijo que es hijo lo que es ese por aquí vamos por favor metela tú solo está en disposición de disparo si me he ganado el otro segundo palo pfff la verdad tío no me lo creo tío el árbitro señal las posibilidades disfrútalo por 130 euros el mes pfff no me quiero la descia oh puta de verdad no me lo creo 45 minutos de fútbol por delante vamos con la segunda parte a ver si están anuncios podrías aflojarlo un poco saque de banda favorable al madrid benzema que gran entrada ha recuperado la pelota los jugadores van a morar mira necesitaban van a morar la cassette buena entrada el balón no tiene dueño no tío no lo tenía que haber hecho el pase es interceptado los putos controles de mierda tío tío otra vez ese que sabe que nos toca ya perder tío nos toca ya perder y he dicho a ver si salga no me la polla si en el siguiente no habéis perdido porque golpea el esférico y aleja el peligro de su área que bello es que ve que pf shhh silencio va a opinar paco gonzález sobre el bicho que te pareció cristero ron chuta crema mira con tus muertos pancho no yo de verdad yo de verdad yo de verdad yo de verdad yo vamos a perder tío mira tío mira tío mira tío quita yo el mar un partido por dentro lo ponen ofensivo lo ponen ofensivas así menos casi miro ¡Ojo que puede pegar a la pelota que se! ¡Tira contra un puerto! No, no, yo dime que no, por favor. No, el mío no se ha quitado de en medio. No, no va. El primer defensor despeja al centro antes de que llegue al punto de penalti. ¡Qué bien! El árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, señor. Creo que ha hecho muy bien. Ya, pero si le metes yo seguro que le metes. La verdad que no ha pasado. ¿Me ha metido Matuidi? ¿Me lo metes yo? ¿Me lo metes en el canter? ¿A la banda? ¿A la banda? Sí, pero mira quién es ese hombre. No, hombre, nada. Échale cuerpo. Sale todo. La avalancha de la contra sigue adelante. Trae yo, entra yo. Trae yo, trae yo de ahí. Venga, ve el hijo. Vamos. Mira, es que es que es que ves que van los jugadores retrasados, tío. Cristiano es ahora una salamanquesa. Cristiano Ronaldo. Mira, vamos. No ha enganchado ni el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso salen despiertos. Mira, vaya manopla. Ese balón suelto cambia. Pero controla el asunto mal y yo no controla en mí. Que bien se anticipó y recuperó la pelota. Pero cabrón, que te estás metiendo entre 20 y yo. ¡Te callé ya! Yo no te la quita porque sos mal, yo. Pero madre mía, yo. Ocho, tío. Alba mi raza. Estaba claro que el campeón no había terminado, Paco. Está más cerca el empate, Manolo. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. La casete. Mbappé. La casete. Ese no era en teorio, pero bueno. Ya nada, ya nada, tardo mucho. ¡Métela! Y yo es que no sabes tirar raso, tío. No, no lo sé. Nunca tiré raso. La verdad. Ese no era, pero bueno. Ya sé, te haría un poco si la tenía que haber pasado. Pues falta, pero el árbitro aplica a la ley de la ventaja a favor del Madrid. Mira, que para Arbilio. Sí, tú haces eso ahí. ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Gridman es en su sitio! ¡No, tío! ¡Me cago en la mano, tío! ¡No, ya, tío! Me pones nervioso cuando la tienes solo, tío. Y yo, por favor, mete Barango Argo y yo... Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta. Nada, era dura. Y la cartulina... Ya nada, cabrón. Me estaba mintiendo ahí antes. ¡Hola! ¡Hola, tío, tío! Se ha caído corto. Y de la tarde. ¡Pero, pero, pero, hombre! Se controlan, pero... Adelante. ¡No, no, no! Cuidado, tío. Podrían haber ganado su puto partido, tío. ¡Vale, Grimman! ¡Vira! Ponla atrás, ponla atrás. ¡Por favor! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué? Este empate... Seguimos. ¡Deja a tu novia! ...al equipo para lograr hoy mismo el ascenso matemático. Pero tú que nos vas a humillar ahora. ...con menos presión. La última jornada de la temporada. ¡La KC! ¡Corre tú, 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 tú! ¡Tiene el dinero cuando engancha en el balón y avanza con él! ¡La KC! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me cagado, tío! ¡Esa raza de mierda! ¡Bua! ¡Este gol que el jugador dedica a la afición valga un ascenso matemático cuando todavía faltan tres jornadas para el final de la temporada! ¡Cristiano Pagando sin cara! ¡La va a colgar ahí y una vez tenía que entrar! ¡Mandar el balón fuera implica tirar! ¡A la basura una oportunidad importante! ¡Vale! ¡Que se lo haga mirar porque esto no se puede repetir! ¡Oskar, que soy yo! ¡No! ¡Que me la dos dos veces a mí! ¡¿Qué os he sacado yo?! ¡Ah! ¡El Chelsea tiene que sacar partido de toda la banda! ¡Qué pa' fa! ¡Dale a Griezmann! ¡Giezmann! ¡La chupada! ¡Chupada! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Buah! ¡El equipo está trabajando una victoria clara que evite cualquier sorpresa! ¡Esto se puede ser convencido a él! ¡En los últimos partidos de la temporada! ¡Ni uno, ni dos! ¡Han sido tres goles Paco los que ha marcado! ¡Buah! ¡Echo partido me lo guardo! ¡Echo partido me lo guardo! ¡Tiene espacio para... ¡Toma! ¡Y ganamos título todavía, ¿no? ¡No! ¡No!